¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan rico jugar con bubble wrap o tronarnos las articulaciones? Si cerramos las manos y apretamos los nudillos con la palma de la otra mano, puede que escuchemos un sonido que nos sorprenda, pero a la vez nos causa un placer casi culposo. ¿Pero por qué pasa esto? De acuerdo al Dr. Levi Harrison, cirujano ortopédico, nuestras articulaciones truenan cuando las estiramos o manipulamos debido al gas atrapado en el líquido sinovial. El líquido sinovial es un fluido viscoso que sirve como lubricante y amortiguador entre los tejidos que hay dentro de nuestras articulaciones. Entonces cuando manipulamos nuestras articulaciones haciendo crack, crack, crack y todos los cracks que se nos puedan ocurrir, las cápsulas que tiene el líquido sinovial se mueven, haciendo que exploten las burbujas y haciendo este que todos conocemos y amamos. A veces nos toca esperar un ratico para que las articulaciones vuelvan a hacer este sonido, ya que las burbujas tardan cierto tiempo en volver a formar. Mucha gente dice que es malo tronarse las articulaciones, ya que esta práctica puede causar artritis, pero muchos estudios han comprobado que esta teoría es falsa. Ojo, no estamos diciendo que sea una práctica recomendable, ya que hay posibilidad de que a largo plazo tronarnos las articulaciones causen inflamación y dolor en las mismas. Así que en vez de tronarnos las articulaciones, búsquese en Wobble Wrap y trependa.